Bueno, está bien, que venga a supervisar para que vea que se haga. Instalado y a prueba, se puso uno de los seis nuevos elevadores del complejo hospitalario, doctor Manuel Amador Guerrero, de la provincia de Colón. Constatar los trabajos que se están haciendo aquí para poner el hospital a tono con las demandas de la sociedad. Al tiempo en que se están cambiando todos los elevadores de este hospital por elevadores totalmente nuevos, silenciosos, con nuevas tecnologías. Porque en Colón se necesita, se ven bien, están mejorando. Brindar beneficio a los pacientes es el compromiso y la misión de todo un equipo de trabajo. Esta administración está comprometida con Colón desde el día cero. Hemos estado haciendo las adecuaciones que corresponden. Una tomografía axial computada de última generación, un ultrasonido también de última generación, equipo de radiología portátil y hemos sostenido reuniones técnicas con el propósito de considerar la colocación en este hospital de una resonancia magnética nuclear. Logros, avance y supervisión formaron parte del recorrido. Hemos estado haciendo las adecuaciones que corresponden. Nuestra velocidad es la velocidad que la ley nos permite. Lo hacemos con la transparencia que exige la sociedad. Y en este momento puedo decir que efectivamente hemos notado una mejoría significativa en la administración. Acabo de hacer una visita para evaluar la cocina y he visto que la calidad de los alimentos es muy buena. Caja de Seguro Social